De veramente si está lleno este río, soy Rambito y Rambito no se abueva, ya sabía que en estos tiempos del invierno este río crece con todo, calidad, calidad, uno, dos, uno, dos, uno, dos, creo que Chilindrino quedó de recogerme en este punto. ¡Hey Chilindrino, no vas a venir! Aquí estoy, te estoy esperando, aquí en el río donde quedamos, estoy cruzando aquí en el lazo que hemos puesto para cruzar este río, apúrate, que estás lejos de la casa y para llegar hasta allá, son cuatro días. ¡Ahorita te veo! Pensé que estabas allá en Japón o en la China. ¡Hey Chilindrino, vas a venir o qué onda! Ya una hora y no llegas, ¿me estás casaqueando o qué onda? ¡Ahora! Ahorita llego Rambito, one, two, one, two, check, el radio me estaba fallando, había mucha niebla en el cielo, aquí voy, aquí voy en camino, ¡ajá! ¡Toca recoger a Rambito, porque lo teníamos entrenando cuatro meses en la jungla y ya es hora de recogerlo porque ya está entrenado para las misiones que vienen! ¡Hey Chilindrino, aquí estoy abajo, que no me ves! ¡Ja, ja, ja! Ya llegué Rambito, deja de levantar esa mano, ya te estoy mirando. Te veo dando vueltas para un lado y otro, tira la soga Chilindrino, ya mucho esperé. Mira, te presento la águila del halcón, verde y rojita, especial para las misiones que tenemos. Bueno, ya estamos más contentos, ya Chilindrino vino por mí, nos vamos para las bases, seis meses de entrenamiento aquí en la jungla, así me toca. Así dice el comandante Chilindrino, que uno se hace grande y con todo, ¿me entiendes? Rambito se los dice, sigan Yamileto en familia, es un canal muy sano y de pura pesca y diversión. ¡Cuídense, suscríbanse, no olviden dejar su like! ¡Rambito se los dice, sigan la música de J.C. Larcón, está nueva y original, fresca para tus oídos! ¡Gracias! Gracias.